Ahora, ahora te digo adiós, adiós para siempre, porque nunca supiste valorar todo el amor Escucha, escucha, es la princesa de Amazonas, Gladys Fernández Es triste saber, que ya lo nuestro no podrá ser Todo se acabó, el amor que hubo entre tú y yo Por borracho, mentiroso, todo se acabó No supiste valorarme, por eso te digo adiós Por borracho, mujeriego, todo se terminó No supiste valorarme, por eso te digo adiós Por borracho, mujeriego, sinvergüenza, todo se terminó No queda nada, no queda nada ¡Eso! Y este es el sabor, de los indestructibles ¡El folclor! Es triste saber, que ya lo nuestro no podrá ser Todo se acabó, el amor que hubo entre tú y yo Por borracho, mentiroso, sinvergüenza, todo se acabó No supiste valorarme, por eso te digo adiós Por borracho, mujeriego, todo se terminó No supiste valorarme, por eso te digo adiós Jamás dirás que no te amé, por muchos años te soporté Pero esta vez no te rogaré, porque lo nuestro se terminó Jamás dirás que no te amé, por muchos años te soporté Pero esta vez no te rogaré, porque lo nuestro se terminó Mueve la colita, mueve la colita, mueve la colita ¡Meyra, goza! ¡Oye, Gredis! ¡Qué bonita! ¡Gosta, goza! Santos, María, Teodoro, Apolinar, Celso, Raúl y toda la familia Fernández Rojas En Cajamarca ¡Eso! Y nos vamos a Amazonas y todas las selvas Verguana Por Marca Recuayancas, Luis Barani, Marcelino Aguirre, Andonio Achí, Familia Calderón Toca, 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 Marco Nicacio Moreno, Pochiquián ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Gredis! ¡Gredis Fernández, para ti! Seguro de miCDE